Música Y si se la sabe la canta mi papá Cuando nací preguntó la pantera del hijo ¿Cómo le van a poner por apellido el cerrado malo de Dios? Y si se llamara Joaquín Que niño hundió naranjas allá por las tierras No vas a poder comer No más se avergüenza de eso al contrario lo dicen Que es un orgullo para él Para los que no saben quién es un malo de Dios Con vosotros le voy a hablar Apoyado por el mayo borracho y panito Y amigos que andan por ahí Nos formamos de dejarte más fuerte que su hijo Y este poro coliancana Y hay la camisa bien puesta Y yo solo rizo Yo soy Juan Chapo Guzmán Y así salen los perritos tumbados Completamente en vivo mi viaje Agradecido con toda la gente de Tijuana Por acompañarnos esta noche De todos por el pueblo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ningún típico con ya Quería también mi distesa Y el gracia voy a extrañar Viste de mi gran confianza Mi mano derecha Fue con Chapito Guzmán Y van a llevar La historia de verazos orgullosos De que tos y a la sombra También a fermar Malfredor En que los cielos Dios me los ha de gritar Y aunque no te estás Durándote Más bien soy Chapito Hoy poco me has de llegar Fuera voy a poder Eres que también soy amigo Y así somos los dos malos Saludos pa' mi gente De Val y de Aguado Y también de Coyacán Rancho de Jesús María Yo nunca lo olvido Con mi ojo te de llevar